Entonces voy a utilizar dos pedazos de bases para llenar al lado. Carol dice que me gusta mucho tu programa. Vamos a cortarlo acá, puede ser a la mitad. Una personita dice, buenos días, mando saludos de Bucaramanga, estoy viendo tu programa. Bueno, menos mal tenemos hoy quien nos lea. Vea, este va a ser para esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar lo que nos sobra y este va a ir acá. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Aquí vamos, dando la vuelta. Entonces vamos a quitar lo mismo, nos sobran estas esquinitas. Listo. Recuerden, todas las veces que escriban, entran a participar. Vamos a quitar esto de acá, que ya no lo vamos a necesitar, a dejarlo por acá en el piso. Sonia, manda una foto viendo tu programa. Listo. Ya. Ya tengo listo esto. Entonces voy a colocarlo acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Enda Sarmento dice, hola, muy buenos días. Aquí vamos volviendo esta parte, ¿vieron? Para que no se nos mueva y no se nos vaya a caer. Entonces lo que hacemos es darle vueltita cubriéndolo de esta manera. Puede ser también con una bolsa. Si ustedes no tienen este papel, simplemente lo colocan en una bolsa, ¿oyeron? Y ya. Acá ya lo tengo listo. Carlos dice, ¿cómo amaneces, Anabel? Muy, muy bien llena de energía el día de hoy. Yo voy retirando lo que no necesito. Bueno, ya tengo listo esto. Ya yo había hecho la parte de marcar dónde iba a quedar mi base. Entonces le voy a retirar ese pedacito para que no nos quede la base volando para que no se nos vaya a partir. Claudia, Claudia Liliana dice, hola, muy buenos días. Me gusta mucho tu programa. Listo. Retiramos ya ese pedacito para que pueda entrar nuestra basecita. Perfecto. Un saludo a San Gil que dice que este programa es el favorito de ellos. Ay, un abrazo muy especial. Nosotros viajamos cada rato por allá, ¿no? A visitarlos. Gloria Estupiñan dice, hola, Anabel, buenos días. Menos mal no es Gloria Rodríguez, ¿no? Bueno, aquí Felipe ya nos ayudó. Mira, nos ha colocado todas las partes de las espiguitas. Gracias, mi amor. Un saludo desde Girón. Buenos días, señora Anabel. Muy buenos días. ¿Sobró un palito? Mira, es el de esta flor. Ahora voy a pasar esto a un lado para yo poder cortar las espigas. Silvia Monjica dice, hola, Anabel, buenos días. Qué chévere tu programa. Un abrazo. Aquí, esto es una espiga que la tengo ahí doblada, que la he utilizado y reutilizado. Y he desbaratado arreglos que he hecho y vuelvo y las utilizo. Así que, eso nos sirve de todo lo que tengamos en casa, podemos reutilizarlo. Bueno, ¿vieron que por qué me coloqué guantes hoy? Porque mira, esto es duro. Esto es un pino súper duro. Claudia dice, qué guapos estos asistentes. Gracias, Claudia. Uy. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar, porque esto trae un alambre súper fuerte. Entonces, lo vamos a cortar. ¿Listo? Vamos alistando acá, dependiendo qué tan largo queramos, entonces lo vamos cortando. Erika dice, hola, buenos días, bella, feliz día. Te estamos viendo. Por acá. Mónica dice, quiero participar en una de tus rifas. Claro que sí, con el hecho de mandar el mensaje. Recuerda que cada día se cuenta un mensaje. Por ejemplo, digamos, Gloria. La señora Gloria Zupiñán mandó mensaje ayer, mensaje hoy y mañana. Tres veces entra el papel a participar. Claro que en el mismo día solamente se cuenta un mensaje. ¿Listo? Eso que estamos haciendo va a entrar dentro de la rifa. Bueno, yo voy preparando aquí las espiguitas que vayamos necesitando. Yo traje muchas por si acaso. Alcanzábamos a hacer dos arreglos. Estas espiguitas son un poquito duras. Miren. Aquí. Todo esto que está así es porque ya las hemos utilizado en otras cosas, entonces vienen dobladitas. Entonces, ¿qué tan grande la necesite? La dejo, ¿no? Entonces, estos están muy grandes para lo que vamos a hacer hoy. Entonces, las vamos a cortar también. Vamos a empezar con esto. Todo lo estamos haciendo aquí. Ustedes ya saben que a mí no me gusta traer nada listo. Para que ustedes aprendan paso a paso cómo se hace todo. Recuerden, queridas amigas, nuestra dirección del taller y nuestro WhatsApp. Ese es mi WhatsApp. Así que me pueden escribir ahí. Compartir los enlaces de nuestro programa en vivo. Recuerden compartirlo para que muchas señoras que aún no se han enterado que ya estamos puedan ver nuestro programa. Listo. Aquí vamos. Vamos a mirar cuántas necesitamos. Ahí nos faltan varias, ¿no es cierto? Bueno, esta puede ser. Estamos trabajando espiga verde-verde. Entonces, vamos a dejar esta por acá. Y vamos a utilizar esta otra. Este es súper fuerte. El alambre es fuertísimo. Así que, vamos partiéndolo por acá. Ahí hay flores que ya hemos utilizado. Y como desbaratamos los arreglos, entonces las reutilizamos. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es abrir un poco estas espigas. Mira. Y vamos a iniciar con nuestra primera espiga. Aquí vamos a cortar un poquito. Es súper dura porque trae un alambre gruesísimo. También pueden utilizar las guirnaldas, ¿no? Ustedes desbaratan una guirnalda y ya van las espigas y ahí tienen. Bueno, vamos a iniciar. Casi siempre yo cojo un punto de apoyo que son las esquinas. ¿Vieron? Ahí ya vamos con un punto de apoyo. El otro punto de apoyo, vamos a pasar la vela porque no la vamos a utilizar todavía. Necesito buen espacio. El otro punto sería este. ¿Listo? Vamos a darle una pequeña curva. Ahora nos vamos al otro punto que sería este. ¿Listo? Y el otro que sería este. Ya tengo las cuatro esquinas que es mi guía para seguir decorando. Entonces ahora intermedia de esas esquinas vamos a hacer esto. ¿Listo? Y nos vamos por acá con esta otra. Acá nos vamos con la otra. Nuestro papel plástico que le colocamos o la bolsa es de apoyo para que no se nos desbarate. Porque de lo contrario sería soltar demasiado. Ahora lo que vamos a hacer. Ya tenemos estos puntos de apoyo. Aquí me falta otro. Que es la base para empezar a hacer nuestro arreglo. Listo. ¿Vieron? Ya está el primer paso. Ahora el segundo paso es de acuerdo a la cantidad de flores que le vayamos a colocar. Voy a dejar esto acá para que no se nos muevan. Listo. Vamos a utilizar flores como estas que vamos a colocar alrededor. Entonces ella trae unos palos muy largos. Lo que vamos a hacer es hacer esto. ¿Listo? Si quieres nos los ayudas a cortar. Si eres capaz, sí. Una chica dice, bueno, me gusta volverte a ver tu programa. ¿No nos mandó el nombre? Bueno. Tenemos. Vamos a utilizar cuatro flores. ¿Listo? No, esa no, mi amor. De las grandes. Vamos a cortar todavía. ¿Listo? Entonces mira. Es que son duros. Eso. Aquí a la mitad también. Entonces ya voy dando vuelta. Y coloco el otro acá. Llamadas no podemos contestar. Por favor, mensaje. Llamadas no podemos contestar. Por favor, escriban. Bueno. Acá ya tenemos. Otra aquí. Van cuatro rojas. Falta una. Aquí. Ya va. Entonces ya tenemos casi dando la vueltita. Entonces doy la vuelta completa. Y aquí está nuestra otra flor. Ender dice, bueno, bueno volverla a ver en tu, me gusta tu programa. Un abrazo. Bueno, ahí ya llevamos cuatro flores, unas espigas altas. Ahora, ¿qué nos vamos a hacer? Vamos a utilizar el otro color de flor para intercalarla dentro de los espacios. ¿Listo? Que serían o flores pequeñas o flores grandes. ¿Ustedes qué creen, niños? ¿Ahí nos caben grandes o pequeñas? Pequeñas. Ajá. Entonces vamos a necesitar flores pequeñas. Colores. Eso. Corte una sola varita y esa nos sirve para dos. Perfecto. A esto es a lo que nos refiero que podemos trabajar en equipo con los niños, nuestros hijos. Perfecto. Ajá. Listo, mi rey. Entonces ahora vamos colocándola y vamos a tapar este espacio que nos quedó acá. Perfecto. Vamos dando vuelta. Acá. Tenemos. Vamos dando la vueltita. ¿Vieron cómo va quedando? Acá voy a colocar el otro. Gracias al papel no se nos está desbaratando el oasis. ¿Vieron? Aquí nos faltaría otro. Perfecto. Muy bien. Genial. Listo. Ya tenemos todo el contorno cubierto y se nos ve espectacular. Voy a darle vuelta para que ustedes puedan ver. Oiga, ¿ese cuerno dónde sale? Ah, ya lo vi. Ahí. ¿Listo? Entonces voy a retirar un poquito él para que no nos tape lo que estamos elaborando el día de hoy. Ahí ya. Listo. Ahí ya vamos con nuestro arreglo. Todo el contorno ya lo tenemos listo. Ahora nos vamos a la parte interna que necesitamos de nuestro arreglo. Podemos colocarle unas cuantas espigas más para cubrir. Entonces vamos a mirar cuántas tenemos aquí y ya utilizamos las otras. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a sacar otras. Listo. Voy a correrlo aquí un momentico y voy a buscar otras espiguitas. Por acá. Buscamos el espacio para cortar porque ya son bien duras. Tanto la fibra como el... ¿Me prestas la pinza, por favor? Gracias. Desi Moreno dice, hermosa, su blusa me gusta mucho. Ay, gracias, tan linda. Bueno, damos vueltas. No necesitamos fuerza bruta, sino simplemente saber hacerle el movimiento. Acá vamos hundiendo. Perfecto. Y vamos a utilizar esta otra. Vamos mirando donde necesitamos y vamos dando la vuelta. Hasta que nos quede cubierto. Este arreglo a mí me fascina, la verdad. Listo. Nos hace falta una espiguita más para que nos quede cubierto. Vamos a ver por acá. Tenemos otra espiguita. Mira. Mira. Nos toca cortarla por acá para que no nos quede tan alta. Recuerden, si no tienen estas espiguitas, estas espiguitas tienen los años de UPA. Yo creo que como unos 15 años, más o menos. Eso las he utilizado para todo. Bueno, acá ya tengo. Entonces voy a entrar y utilizo acá. Listo. Ahí ya vamos con la primera parte de todo nuestro arreglo. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Dale un poco de vida a la parte que está verde acá. Entonces vamos a buscar. Los colores ya los definen ustedes. No necesitan un color específico. Mira. Aquí vamos a estirar esto. Acá. Y vamos a colocar cuatro. Nada más. Los colocamos. Este alambre ya es más delgado. Ahora ya los alambres no nos hacen tan gruesos. Listo. Ahí. Estiramos. El otro por aquí. Listo. ¿Qué tanto color le quieran dar? Eso va a gusto de ustedes. Tan colorida la quieran, la pueden hacer. Mira. Aquí, si vamos a mirar, realmente no he gastado mucho dinero. Porque estas flores son muy económicas. Estas espigas son muy económicas. La base del oasis necesitamos como tres mil pesos en oasis. El cartón lo cortamos de cualquier caja vieja que tengamos en casa. Y una bolsa de papel para envolverlo, para que no se nos desbarate cuando estemos trabajándolo. Bueno. Mira. Ahí ya vamos con nuestro arreglo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un poco de vida por acá más. Entonces no necesitamos cortar las flores. Ya las colocamos así, enteritas. Gracias, mire. Listo. Vamos dándole vueltica para que ustedes vayan viendo cómo va a quedar. Hay muchos estilos de arreglo. Hoy hicimos uno, pero eso hay cantidad. Bueno, a este ya le hemos cortado la patica, entonces la cambiamos por una más larga. Mírenla. Aquí y va a quedar por acá. ¿Listo? Entonces ya está listo nuestro primer arreglo. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Podemos colocarle una vela, podemos colocarle luces, o podemos colocarle un poco de espiga. Entonces yo voy a quitarme aquí el guante. ¿Listo? Y voy a sacar esto que tengo por acá. Bueno, cuando digo que le podemos colocar una vela a una espiga, si vamos a colocar el velón, recuerdan que la vez pasada les dije que de PVC, de esos tubos, que los papás tienen allí, los esposos de construcción y eso, podemos utilizarlos para hacer un circulito para que nuestro velón quede fijo. ¿Vieron? Ese sería así. Lo podemos colocar en la parte interna de nuestro arreglo. Mira, acá, en la parte del centro lo podemos dejar. Y así nosotros lo vamos a poder encender, porque este vídeo es especial para temperaturas altas y podemos dejar que baje bien nuestra velita. Toda la cena la podemos tener prendida. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a estirar esto acá. ¿Vieron? Estas luces son muy baratas, son a 15 mil pesos. Pero tenemos una ventaja, que podemos tenerlas todo el tiempo prendidas, sin necesidad de enchufes, que es lo que lo limitaba uno muchísimo en los muñecos y muchas cosas que uno sacaba, porque resulta que tocaba primero pensar dónde la vamos a enchufar. Entonces era un complique. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, mira, le colocamos, vamos intercalándolas por ahí, por la parte interna, las luces. Jugamos así. Luego lo que nos queda, bajamos y le damos la vueltita por aquí. En la parte de abajo. Y vamos dando vueltas. Todo eso las escondemos bien, ¿no? Listo. Las escondemos dentro de nuestros arreglos. Por debajo de los pétalos. Así. Y aquí ya terminamos con nuestra parte de las lucecitas. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a prender. ¿Y qué hacemos con esto? Lo escondemos adentro del arreglo. ¿Vieron? Y ya quedó nuestro arreglo encendido. Ya la cantidad de luces que ustedes quieran colocarle, ya pueden a su gusto. Mira, aquí tengo mis foforitos. Entonces, lo que voy a hacer es encender mi vela. Ella la puede dejar quemar hasta que prácticamente esté al final. Toda la cena la puede mantener prendida o toda la noche. ¿Por qué? Porque tiene un vidrio especial para altas temperaturas. Lo que quiere decir que no va a tener inconveniente que se le queme el arreglo. Y esto es un centro de mesa para una mesa grande o una mesa rinconera. Ya ustedes eligen. La cantidad de espigas que ustedes quieran es al gusto de ustedes. ¿Vieron? Súper fácil de hacer ese arreglo. A mí me encantaría en el centro de mi mesa, ¿no es cierto? O en la mesa de la casita de ustedes. Ahí tiene. Fácil de armar un arreglo. Así que, nos vamos para dejarlo allí a ver si tenemos tiempo. Claro, podemos hacer el otro arreglo. Entonces, lo voy a dejar aquí donde está Carlitos. En este lado. Bueno. Mira, recuerden que este también va para la rifa. Súper grande, hermoso y precioso. Lindo, ¿no? Y súper fácil de armar. Ahora nos vamos a otro. ¿Qué vamos a necesitar? Al igual un cartón, flores. Ya tenemos que trabajar con las que nos quedaron. ¿Cuántas nos quedaron? Una, dos, tres. Perfecto. Entonces, las repartimos en los espacios y la otra. ¿Listo? Siempre miremos con lo que tengamos, trabajemos. No necesitamos todo que tiene que ser cierta cantidad de cosas. No, para nada. Bueno, antes de continuar con nuestro arreglo. Imaginémonos que no tenemos flores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, está dura. Unos palitos de bambú, palitos de naranjo que ustedes tienen en casa, un palito de café allí en la finca. Cogen esas varitas delgaditas que no se parten con nada, las pelan y eso ya no sirve para hacer estos palitos. Claro que yo estoy de la finca, ¿no? Es que mis papás también tuvieron finca cafetera. Así que sé que esos palitos no se parten porque son como si fueran cueritos, ¿no? Algo así. Bueno. Aquí tengo esto que se me olvidó ponérselo allí al otro. Yo compré estas cositas, tranquilo. La costeña, donando, dice también se les puede colocar un muñeco navideño. ¡Claro que sí! Un muñeco navideño le queda espectacular. Mira, esto lo traje hoy. ¿Qué lo podemos intercalar? Así. Que caigan. Beatriz Elena dice hermoso y fácil de elaborar. Claro. Súper fácil. Mira, estas espiguitas se las podemos colocar así, que caigan. André de Johnson dice esas luces, ¿dónde se pueden conseguir? En Annabelle Country, en la dirección que aparece ahí o nos escribe por WhatsApp y nosotros le compartimos la dirección. También las mandamos a cualquier ciudad. Bueno, y las que nos ven de España o de otros países ya saben que las pueden conseguir allí. Yo cuando estaba en España las conseguía en, ¿cómo es que se llama? En este, se me olvidó ahorita el nombre del almacén. Ya les cuento cuando se me venga la cabeza. Bueno, mira, le pueden colocar y mira qué belleza. ¿Vieron? Lindísimo. Eso lo conseguí por allá en el centro y esto vale mil quinientos pesos. Eso vale. En una piñatería. Allí lo conseguí. Y cuando pasé, me pareció como tan lindo y dije, ve, esto le puedo dar una utilidad. Entonces me lo he comprado y así. Yo voy comprando bobadas y voy guardando por ahí para utilidades que uno necesite, cualquier cosita. Bueno. Estaba hablando con las señoras que cuando no tienen una flor, pero tienen un pedazo de cintón por ahí grande o una cinta normal, desabrillantes o algo así, les voy a enseñar a hacer una florecita con esa cinta. Nina Mendoza dice, felicidades, amiga, tienes unas manos muy bellísimas. Y eso que no me las pinté hoy. No, mentira, yo sé a lo que se refiere. Y bendecidas. Bueno, aquí vamos con nuestra tijera. Esta es nuestra cajita mágica. Yo tengo cantidad de cintas, bobadas que por ahí, incluso me las han regalado las clientas. Que dicen, a ver, ¿a usted le sirve esto? Me quedó este pedazo por ahí. Y claro que a mí me sirve todo porque cuando nosotros vamos a hacer así eventos o a fundaciones, llevamos todas estas cositas porque las niñas, muchas no tienen para comprar lo que ellas necesitan, entonces las llevamos para utilizarlas allí. Lucy Bastos dice, lo voy a poner en mi centro de mesa. Bellísimo, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cortamos aquí esto. Y mire, sacamos este pedazo. Tenemos dos opciones. Dejar un pompón que sería así. ¿Vieron? Voy a hacerle las dos para tener tiempo. De organizarles para que ustedes no se me pierdan un solo detalle. Vamos a buscar un bigudí. Chocolatico, que ahora lo llamamos, cuérguele la llamada. Bueno, mira, entonces, ¿qué hacemos? Con un bigudí o con un alambre. Recuerden que si no tienen un bigudí, pueden utilizar un alambre, lo que ustedes tengan en casa. Ahí en las fincas tenemos alambre dulce, así que utilizamos un alambre dulce. Siempre, siempre en las fincas tenemos alambre. Mira. Entonces, le damos vueltica y lo aseguramos. Y aquí ya tenemos una florecita. El Zadías dice, muy hermoso. Vea. Resulta que si utilizaron un alambre, entonces podemos utilizar el palito de bambú, el palito de café que les dije que sacaran allí. Y lo pueden colocar así, para que nos quede más fácil colocarlo en el arreglo que vamos a hacer. Yo voy a armar dos porque pues tenemos tiempito, entonces me da para trabajar. Mira, aquí le enrollé el otro. Voy a armar otro igual y otro del otro estilo. Michelle Alvarado dice, qué hermosura. Su arreglo, saludos desde Guatemala. Un abrazo muy fuerte, tan linda ella. Mira, aquí vamos a hacer otro pomponcito. Y lo que hacemos es cerrarlo. A ver. Entonces, ¿tú me lo vas a amarrar? Le das vuelta. Téngalo ahí. Téngalo tranquilo. Y asegúremelo bien, cielo. Que me quede bien asegurado. Entonces, vamos a hacer otro aquí. Bueno, mañana vamos a tener una clase especial para los niños. ¿Cierto? Sí. Mañana les vamos a enseñar a pintar muñecos de nieve en cartón y en tablas para decorar nuestra casita. Así que lo que vamos a necesitar es pintura. Puede ser azul, roja, pintura naranja. Ese parchecito es muy barata. O hay muchas pinturas que son muy baratas. Entonces, vamos a necesitar eso. Y pintura blanca que no nos puede faltar. Entonces, ya te lo vestido de cielo. Bueno, vamos dando la vueltita aquí. Dicen, Anabel, todo lo que haces es muy lindo. Dios te guarde. Amén. Bueno, aquí ya tenemos otro pomponcito. ¿Vieron que no necesitamos montones de flores ni cosas? Nosotros mismos podemos... María Jaimes dice, hola, buenos días, para unos de mesa, para ponerlo en la mesa. Sí, claro. Nos queda bellísimo. Bueno, por acá voy colocando mi pistola. Entonces, acá ya tenemos tres arreglos. Esto ya nos puede servir para organizar el otro que tenemos con lo que está ahí. Mire qué belleza y fácil es de hacer, ¿verdad? Con cualquier cintica que tengamos en casa. Ya, pasamos para acá. Y ahora, como siempre, vamos a ponernos nuestros guantes, porque es que esa cosita es muy dura. María Prada dice, espectacular tu programa. Ay, tan linda, gracias. Bueno, voy a necesitar oasis, como siempre, y mis cartoncitos. Vamos a utilizar un cartoncito. Ingrid Paola dice, bendiciones. Amén. Entonces, mira, aquí, con este cartoncito, ya me queda perfecto. El tamaño me parece ideal. ¿Qué vamos a hacer? Ana, a ver, que si se amar, dice, la costeña donando, que si se puede amarrar con un alambre o un chelín. Claro que sí. Que sí. Bueno, mira, acá. Entonces, este pedacito que nos quedó lo podemos utilizar con los anteriores que nos habían quedado, que los coloqué para un ladito por acá. Mira, ¿vieron? Ya, perfecto. Entonces, lo voy a envolver. Recuerda que les enseñé que se envuelven. Puede ser con una bolsa. Lo que pasa es que no traje bolsas plásticas hoy, que me alcancen. O puede ser con papel de este, de cocina. Marlene, Miriam, dice, buenos días, está hermoso. Bueno, le damos vuelticas. Entonces, así, esto es para que no se nos vaya a regar todo nuestro oasis. Estos son trabajos con lo que nosotros tenemos en casa, con todo lo que podemos reciclar. Aquí yo tengo la guirnalda esta que está acá. Esta guirnalda se puede picar y la podemos utilizar para hacer el arreglo. Si no tenemos el tipo de material que requerimos. ¿Ve? Mira, aquí esto también se puede utilizar. Les voy a enseñar, Dina, a hacer una flor. Tenemos tiempo. Esto es... Se ha pegado en toda la casa. Hasta trae la pintura, dijo alguien por ahí. Y las cintas. Mira. Esto lo hemos utilizado por toda la casa, todos los años. Pero cuando yo los guardo, los lavo. Y los meto en agua, jabón y los dejo secar. Y ahí sí los guardo. Para que no me coja mal olor. Mira, este también lo podemos utilizar para hacer esto. Eso que acabamos de hacer, unos como flores. Entonces, mira. ¿Qué vamos a hacer? A ver, le voy a dejar a Felipe que nos ayude. A ver. Vamos a colocar por acá. Gloria Jaime dice, estoy enamorada de ese gato. Es divino. Bueno, entonces, buscamos los palitos. Y vamos a colocar esto aquí. Y con chelín lo vamos a envolver. ¿Listo, mi rey? Entonces, vas a hacer eso. Vas a coger y vas a darle vuelta hasta la puntita. Que nos quede asegurado para que nos quede esto así. ¿Vieron? Entonces, voy a retirarle esto de acá. Gloria Estupiñal dice, las pinturas para mañana pueden ser vinilos. ¡Claro que sí! Y vamos a utilizar esto. Mira, todo esto es que tiene del año pasado donde lo pegamos. Entonces, vamos a retirar. Estoy haciendo todo esto de reciclar para que ustedes vean que con todo lo que tenemos en casa podemos hacer cosas bellísimas. Mira ese arreglo tan hermoso. Me estoy enamorada. Me lo pido, me lo pido. Así que ahí tiene. También hice unos arreglos con unas pepitas colgantes bellísimos. Lo que pasa es que se me ha olvidado estos días traerles las fotos para pasarles. Pero voy a ver si mañana los traigo para enseñarles los arreglos que hicimos. Por acá vamos sacándolos. Listo. Bueno, pues mira que ahí vamos súper felices todos haciendo arreglos el día de hoy. Vamos a mirar unos cuantos pedazos de espiga que voy a necesitar. Vamos desbaratando. Este año ya arreglamos nuestra casa de Navidad, ¿no, Carlitos? Sí, señora. ¿Cómo te pareció la casa? ¿Cómo nos quedó, Felipe? Hermosa. Bueno, pues verán que en grupo, en familia, podemos ir haciendo los arreglos. Señora, nos van ayudando a ciertas cositas y nos olvidó el tapabocas. Recuerden que cuando los niños son alérgicos tenemos que traer tapabocas, ¿no? Bueno, aquí voy a cortar esto a esta distancia. Gloria Estupiñal dice, Anabel, mi nieto quiere aprender a hacer el gato grande. Claro, puede aprenderlo a hacer. ¿Qué edad tiene el niño? Ya. Ese gato ha sido un éxito y tenemos varios que mejor dicho. Mira. Por aquí ya vamos con cuatro espiguitas. Voy a retirarle este porque está muy largo. Gloria Estupiñal dice, el niño tiene siete años. Sí puede, claro. Ya saben pasar la agujita, ya saben rellenar. Bueno, al menos aquí nosotros ya sabemos, ¿no? Sí. Por ahí subimos un video muy lindo de los niños en clase cosiendo. Es precioso. O los señores también en clase. Tenemos un video de los señores haciendo muñecos. ¿Los señores pueden hacer muñecos? Claro que sí. Hemos tenido grupos muy lindos y a propósito que la hemos pasado genial. Porque normalmente nos reunimos los sábados a muñequear y después de que terminamos nuestros muñecos pasamos un rato agradable con todos, compartiendo, contándonos nuestras anécdotas. Es espectacular. Magali Moya dice, guau, qué lindos saludos desde Ecuador. Un abrazo. Lupita Lugo, saludos desde México. México, sí. Yo estuve hace poco por allí, ¿no? Lo que pasa es que he perdido datos porque el anterior celular se me perdió y perdí los datos de muchas de ellas. O si no las hubiera visitado porque estuve dictando un seminario de muñecas fascinadas. Gloria dice, saludos. Gloria Rodríguez. ¿Será la que tenemos? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esto aquí y vamos a hacer una pequeña medio marca, suavecito, para no partirlo, ¿no? Ya cuando hagamos la marca, lo voy a retirar y lo que voy a hacer es lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Cortar el pedacito de plástico para que nos encaje bien. Gloria Rodríguez dice, qué hermoso programa. Saludos. Gracias. Bueno, entonces, ya teniéndolo así, vamos a colocar esto acá. En el Ría Cifuentes dice, felicitaciones. Quiero un papá Noel gigante. Lo hacemos, claro. Bueno, este como no tiene puntito, nos toca ayudarnos muchísimo para hacerle la entrada. Ingrid Paola Castillo dice, me encanta todo. Todo está bello. Listo. Ya. Yo hago esto de asegurarlo muy bien porque no quiero que se le vaya a caer. Perfecto. Ya quedó aseguradito. Entonces. Ligia Cardenas dice, saludos, estoy contenta con tus clases. Un abrazo. Bueno, mira, aquí voy a hacer prácticamente lo que hice en la primera parte, pero ya les explico qué vamos a hacer luego. Mira. Listo. Vamos colocándolo de esta manera. Listo. Saludos de la tía Daniela Felipe. Uy. A ver, ¿qué pasó? Que se escondió. Bueno, ya tenemos por acá. De esta manera. Nos faltaría cubrir unos pequeños espacios que serían estos. Listo. Entonces, con las mismas espigas vamos a hacer esto. Mari Callosos dice, felicitaciones, Dios la bendiga. Amén. Tan lindas. Mira, entonces, lo que vamos es a adorlarlas. De esta manera. ¿Vieron? Sí. Mildred Campo dice, muy lindo desde Soledad Atlántico. Un abrazo. Yo, cuando traigo ayudante o cuando traigo tallerista, les puedo leer los mensajes, pero las que me escriben y no alcanzo porque, pues, me pongo a la manualidad, recuerden que yo siempre las tengo en cuenta, sus mensajes. Bueno, vamos doblandolos. ¿Vieron? Lo doblamos de esta manera. Esto es para darle volumen. Listo. ¿Ya? Laura González dice, buenos días, doña Anabel. Muy lindo el centro de mesa y el gato también. Gracias. Bueno, por acá tenemos nuestras espiguitas. ¿Sí hicimos cuatro? Sí. ¿Se nos perdió una? Bueno, digamos que hicimos menos. Entonces, como el arreglo es más bajito, lo que vamos a hacer es cortarles el palito. Cuando es largo, pues, lo dejamos así. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar por acá. ¿Vieron? Erika, Erika dice, Anabel es la abuela de Bella. ¡Ay, saludos, Bella! ¡Tan linda! Está encantada con su programa. ¡Felicidades! ¡Un saludo! Yo sé quién es Bella, claro que sí. Es una alumna de nosotros también, sí. Ella, ayer creo que fue la que hizo el frasquito, que se enamoró del frasquito y se fue a hacer su frasquito. Bueno, aquí ya vamos cubriéndolo, ¿vieron? Entonces, ahora mira estas espigas. No las necesitamos. Gloria Estupiñal dice, Anabel, la base del tercer arreglo es de oasis. Sí, todas son de oasis. Sí, todas son de oasis. Bueno, por acá seguimos nosotros haciendo nuestro arreglo con todo reciclado. ¿Sí se dieron cuenta? Hemos ido armando a nuestro gusto. Bueno, ahora la parte de abajo, como tenemos esto, mira, vamos a hacer lo siguiente. Todo reciclado, todo reciclado. Yaqueline dice, hola, buenos días, felicitarlos. Gracias, Yaqueline. Recuerden, el viernes hacemos todas las rifas aquí en vivo. El viernes no va a haber programa, sino rifas. Me refiero a que no vamos a hacer ninguna manualidad. Bueno, mira, entonces por acá ya he cubierto la parte de abajo con nuestra espiguita de reciclaje que teníamos ahí. Ahora nos quedan unos pequeños espacios donde vamos a utilizar nuestras flores. Esperanza Castañeda, qué lindos felicitaciones. Tenemos pequeñas, o nos quedan solo grandes. Laura Chia dice, Anabel, qué invitados tan guapos. Uy, pero se me esconden por allí. Ya. Bueno, por aquí vamos utilizando nuestras espigas. Mañana van a pintar, mañana van a enseñar a los niños a pintar. ¿Cierto? Sí, señora. Y vamos a utilizar cartones, tablas, todas esas cosas de madera que quedan en casa y tenemos por ahí. Las vamos a utilizar. Bueno, entonces ya me fui con esa, entonces taparía la otra por acá. Recuerden, le pueden poner mucho verde si desean, claro está. Buenos días, es bella, feliz día, estamos viendo tu programa. Te ves muy hermosa haciendo esas maravillas. Gracias, un abrazo muy fuerte. ¿Quién nos escribió eso? Bella. Ah, bella. Bueno, mira, aquí he cortado demasiado y no me alcanzó. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un palito de pincho. Y ya, solucionado. ¿Verdad? Todo tiene solución. Listo. Bueno, mira, ahí ya vamos con nuestro arreglo. Va quedando precioso, ¿verdad? Tenemos un reguero por aquí. Bueno, para el centro podemos utilizar estas velitas que ya vienen listas con su pilita. Gloria Zupiñal dice, Anabel, quiero ganarme uno de tus regalos de los que hizo hoy. Un abrazo. Claro, que sí, puede entrar a participar, claro que con mucho gusto. Bueno, yo tengo unas espiguitas acá, si quiero las puedo utilizar para darle más vida, pero si no, pues las dejamos sencillitas. Estas espiguitas son súper baratas. Esas las consigue uno por allí en el centro. Ni les digo el precio porque les da risa. Gloria Jaime dice, ¿la base también se puede hacer con un bloque de icopor? Claro que sí, lo que tengan a mano, con eso pueden trabajar. Tenemos cantidad de arreglos reciclados con muchas cosas que hemos tenido el año pasado, antepasado, que tenía caja de cosas que hay, mi Dios. Muchísimas, muchísimas. Bueno, por acá vamos. ¿Listo? Y entonces vamos a utilizar este otro día aquí para terminar nuestro tercer punto. Bueno, ahí tenemos, ¿vieron? Ahí está nuestro arreglo. Precioso, ¿verdad? Si quieren también le pueden colocar de las mismas cositas que utilizamos para las otras. Ya es decisión de cada cual. Marixa, Marixa Anguillón dice, gracias por compartir tu experiencia. Dios te bendiga. Amén. Bueno, a ese le he colocado un, ¿cómo es? Un esto, velita pequeña, pero también podemos jugar con esto, ¿ve? A mí me encantan estas luces. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, lo que hacemos es coger nuestra, eso, gracias, mi cielo. Mira. Y los colocando así. Los apigullamos un poquito y saco mi velita y lo que voy a hacer es lo siguiente. Prendo. Lo coloco dentro. Dentro de la tacita. Recuerden que le pueden poner velones, florecitas, lucecitas, lo que ustedes quieran. Leonor dice, buenos días, qué bello arreglo. Y lo importante, qué, qué la hacemos con lo que tenemos en casa. Sí, señoras. Mire, esto se los pongo cuando pongo luces así porque es que les da más vida. Mire cómo va cambiando y se ve espectacular. No sé si habrá manera de verlo por encima para que más o menos. Leonor, Leonor, dicen bendiciones. Sí se puede. Eso, perfecto. Mire cómo le da vida esas cositas de piñatería a un arreglo con esas luces. Mire, ¿quién no quiere tener ese arreglo tan hermoso en su comedor o en su sala o en una rinconera? Claro, cualquiera lo quiere tener. Entonces, mira, ahí se los voy a voltear. Mire, vea. Precioso, ¿verdad? Rochi Martínez, muy hermoso. También pueden utilizar, pues ya los tenemos terminaditos los dos. Bueno, chiquillos, aquí a la mitad para que nos vean, hijo. Ligia, buenos días, gracias. Bueno, pues ahí tienen. Mira, también le pueden colocar, si ustedes desean al arreglo, estos pinitos. Mírenlos. Son pinitos muy bellos. También se le pueden colocar en el centro. Esos pinitos son muy baratos. ¿Qué dice la velita? O la velita. Mira, cualquiera de los tres pueden colocarla. Pero yo amo mis luces, pues porque no, o sea, la batería dura muchísimo y realmente no tengo peligro de nada porque no se va a encender nada, ni va a haber peligro de nada. Bueno, como vieron, nuestro arreglo grande es espectacular. Nuestro arreglo pequeño es hermosísimo. A mí me encanta. Bueno, ya la opinión de ustedes. Ahí tienen. Bueno, pues mira. Qué lindura. Precioso. Bueno, cuéntanos, Felipe, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo? Bien. Muy bien. Ah, ¿y te gustaron los arreglos? Ah, ve. Y Carlitos, cuéntanos. Bueno, yo también me gustaron mucho los arreglos. Y súper fáciles de hacer. Y sí vio que los hicimos en un momentico. Y todo reciclado. Lo único que me dio, creo que compré, fueron unas florecitas pequeñas. El resto son las flores que nos quedaron del año pasado. Y unas que le robamos al árbol. Sí, ya las teníamos puestas allí en el árbol. Y cómo nos hicieron falta. Entonces, plan, plan, les cogimos como tres flores al árbol ya de salida. Y lavamos lo que tenían las espigas por allá o la guirnana, lo que ustedes tengan en casa para hacer el arreglo. Bueno, queridas amigas, espero les haya gustado nuestro programa del día de hoy. Y recuerden, mañana el programa es especial para niños, con rifas para niños en las llamadas y todo. Recuerden que los niños nos tienen que escribir. Y si nos pueden mandar una foto frente a la pantalla, que nos están viendo. Y les vamos a preguntar los nombres de nuestros invitados el día de hoy. Y vamos, ¿cuántos años tenemos por acá? Ocho años. ¿Y cuántos años tenemos allá? Ocho. Pues mañana de pronto les pregunte cuántos años tiene Carlitos y cuántos tiene Felipe. Así que ahí, esas son preguntas que voy a hacer para la rifa. Premios, premios, premios y clase mañana para niños. Un abrazo muy fuerte de su amiga Anabel y despídete. Chao. Bueno, un día más con ustedes. Un abracito. Recuerden nuestra dirección en pantalla para todas el sábado. Recuerden, amigas, el sábado es el día de los moldes. Allí vamos a tener los del cojín, los del ratón, lo que hayamos hecho durante el programa. Yo miro cuáles hicimos y les voy a tener listos para que ustedes vayan y los pasen. Nuestra dirección es en el barrio Provenza, este es mi taller. Bien, allí está Jorjito o estamos todos nosotros. Bueno, las espero y nuestro WhatsApp ya ustedes lo tienen. Un abrazo muy fuerte. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.